¡Suscríbete al canal! Les mandé una oferta, me la aceptaron y estoy tan contenta de agregarlo a mi colección Y sobre todo porque es un elfo antiguo, vean eso, estoy tan contenta de tenerlo Y bueno, pues vamos a estar abriéndolo Este elfo, les digo, se lo compré una persona, no es nuevo Y aparte, pues les digo, es antiguo Entonces, sí hay algo aquí que... De hecho, les mostré cuando hice el unboxing y vieron que hay algo aquí que no va Pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a verlo Y les digo, esta es la caja, vean qué bonita Trae unos, como unos duendecitos, unos elfos ahí arriba Es un árbol Y acá trae una, como una hada Y en la parte de atrás dice de Anton Hoss Y bueno, aquí dice 1994, 95 Eso es antiguo, como les digo Y este cierra de aquí, de este listón Que me encanta el hecho de que cierra así Y es este, vean, tenemos a Biwily Me encanta, me parece tan bonito Me encanta con esta ropa Se me hace precioso Él tiene sus ojos así, ahorita se los damos Él tiene sus ojos así como... Es un color como, no sé, como cafecito Pero esta ropa los hace ver así como grisecitos A lo mejor soy yo que me lo imagino así Pero es que esta ropa está preciosa Estoy fascinada con esta ropa Viene con este stand Pero en realidad los elfos no vienen con el stand Simplemente que la persona que me lo vendió Me lo... Me lo vendió y me regaló los stands Me mandó uno para caer y uno para él Y pues yo... Pues bien padre Porque yo, de hecho, todos mis elfos O la mayoría los tengo o en sillitas o en stands Para que estén paraditos Entonces pues qué padre que me haya mandado el stand Así que si me estás viendo, ¿quién me lo ha vendido? Gracias Pero vean qué bonito está Me encantan sus orejas Está precioso Y vean, trae este gorrito así como de terciopelo Su ropa es así como sedosa Está bien bonita Y esta parte, mira, es así Algo así como terciopelo, como su gorrito Vean, trae este... Un hebilla, un cinto en negro Su pantaloncito Y bueno, trae sus zapatitos de elfo Así como color este, como naranjita O color como salmón Están preciosos Me encanta Pewil Está bien bonito, bien bonito, bien bonito Y este es otro de los elfos que yo quería Obviamente los quiero a todos No voy a mentirles Los quiero a todos Pero Este es uno de los que más, más quería Porque este es el elfo de la amistad Básicamente De la lealdad De la amistad De las relaciones amistosas Entonces este Era uno de los elfos que más quería Porque si ustedes Me han puesto atención Saben que yo tengo Yo Puedo hacer todo Pero soy una amiga bien leal O sea, yo tengo mis amigas Desde que estábamos en la escuela Estoybamos hablando que Tengo muchos amigos Muchas amigas, sí Pero tengo amigas que Que desde la escuela O sea, mis amigas Desde que teníamos, no sé 14 años 15 años Y hasta la fecha Nos juntamos Y es como si nos Estuviéramos juntando En aquel Entonces obviamente Nuestras vidas ya cambió Ya nos casamos La mayoría Ya tenemos hijos La mayoría Sin embargo Tenemos esa relación Tan bonita Que cuando nos vemos Es precioso juntarnos Entonces Me encanta Pues La amistad que tengo con ellas Son una amistad Bien bonita Somos tan leales Las unas con las otras Siempre estamos así Para ayudarnos Si ellos necesitan algo Si yo necesito algo Siempre estamos para ayudarnos Entonces este Peewee es como que La representación de eso Y me encanta Entonces por eso Es que yo quería tanto a Peewee Y más aún Este Peewee en particular Porque me encanta su ropa Si ustedes han visto Los elfos La mayoría de los elfos Vienen con ropa Como cafecita Verdecita Rojita Como en esos tonos Más como Como naturales Como Sí, como tonos Más apagados Y me encantan No digo que no Me encantan Pero Este está bien bonito O sea Tiene su ropa azul Se me hace como que Está bien bonita su ropa Para agregarlo a mi colección Siento que está perfecto Porque así tengo como Un poquito más de color En esa área Ya que todos les digo Traen como que los mismos tonos Y Entonces Bueno De hecho la CAER Que compré Junto con él También es antigua Y ella trae Sus colores Así como de Colombia Así rojo Verde Amarillo Colores así Muy vivos Muy bonitos Entonces Este Y bueno Él está vestido de azul Entonces son como que Un pop de color A mi área Donde tengo mis elfos Veo para allá Porque ahí los tengo Entonces este Está bien bonito Y él es de 38 centímetros Entonces él Es un elfo Más grandecito Mi elfos A tamaño preferido Es el de 28 centímetros Que es O sea el más chiquito así Pero No me molesta En lo absoluto Tener esos Porque son antiguos Ahora sí que es un tesoro Tenerlos antiguos Porque no son tan fáciles De conseguir Y muchísimo menos Con la ropa Así tan súper cuidada Me parecen preciosos La verdad Estoy súper súper contenta De agregar a Pibu Y a mi colección Y bueno Aquí les muestro Viene con esta libretita O folletito Que dice De Anton Host Es así Lo mismo que O sea como en la caja Y al abrirlo Pues viene aquí Dice La leyenda de los elfos Y dice Viene en español Y en inglés Y dice Les voy a leer Ya lo he leído antes Pero lo voy a leer Para quienes No lo hayan visto antes Para quienes Son su primera vez Viendo videos de elfos Dice La leyenda de los elfos En los inicios De la humanidad En tiempos legendarios Los hombres y los elfos Vivían juntos En armonía Los hombres vivían Sobre la tierra Y los elfos Vivían en huecos De los árboles O en la corola De las flores Poco a poco Fueron empujados A ocupar Los confines del mundo Debido a la expansión De la civilización Pero todavía Hoy existen Ahí están Vigilándolos Y a veces Nos premian O nos castigan Por nuestros errores Entonces Sí Esta Esa es la leyenda De los elfos Me encanta Que Refiriéndose a eso Si ven Aquí pusieron Así como que Viviendo en los árboles Entre los flores Entre los árboles Como que Refiriéndose a lo que Platica aquí Pusieron en la caja Y me parece muy bonito O bueno Inclusive acá También les digo Me parece muy padre Ese detalle Y bueno Pues aquí ven Que aquí están Este ya Algunos de los elfos Está por ejemplo Midi Está Dagda Está Peewheel Está Caer Tenemos a Artel Que también lo tengo Tengo este Artel También me parece precioso Tengo a Puk Y bueno Aquí está Puk Y acá tenemos A Kelpie Que también tengo a Kelpie Pero no en esa versión Y tenemos a Fostel Que tampoco lo tengo Pero sí Entonces está bien bonita La de las fotos Y bueno Estos dos fueron Los que yo compré Que vienen siendo Peewheel Y Caer Esa es la caer Que les digo Que compré Que luego se las estaré mostrando Si es que no he hecho El video ese Si no lo he subido Pronto lo estaré subiendo O a lo mejor Ya lo vieron Y ahora están viendo este Pero Sí Están preciosos Entonces estoy tan contenta De tener mi Peewheel Este De Anton Joss Y pues les digo También tengo a Caer Pero están tan bonitos Y bueno Les voy a leer La historia de Peewheel No Se me acaba de cerrar el libro Ahí está Ya lo encontré Dije No para cuando lo haya Porque imagínense Vienen todos aquí Este libro no venía con él Pero este libro yo ya lo tenía Entonces bueno Se los voy a leer La historia de Peewheel Dice Peewheel Lealdad Amistad Refuerza los lazos afectivos Que eso es lo que En lo que te ayuda Y les digo A mí Este Eso me parece muy padre Porque yo pues como Con mis amigas Pues eso es lo que yo busco Tanto Darles a ellas Como que ellas me den a mí Y bueno Y tengo amigos también De hecho tengo un amigo Que también Lo conozco Desde que tenemos como 17 años Y como me divierto con él Tiene mucho conocimiento Porque él de hecho No vive aquí Pero nos comunicamos Por teléfono Por internet Y me encanta Me encanta Él también ya está casado Tiene sus hijas Y pues yo pues también Con mi Kenny Y pues también tengo Mi Junior Entonces este Es bien bonito Es bien bonito Este poder tener Esa amistad Desde hace mucho tiempo Y que Y que sepas que Cuando los necesitan Ahí están Pero bueno La historia dice Que bella historia La de este humano Peewheel Que por una extraña casualidad Tuvo que gobernar Un reino del mundo De los elfos Durante un año Y como se parecía Al principal Que reemplazaba Hubiese podido También ser Al amante De la reina Su lealtad Sin embargo Era lo más importante Y así se ganó La inmortalidad Convirtiéndose En mejor amigo De Arwen Rey de Anfuan Lealtad Y amistad Verdaderos tesoros Que Peewheel Se ayudará A conservar Es Es tan padre O sea Básicamente Peewheel Tuvo que Fue como que El usurpador No usurpador Sino que Tomó el lugar Del príncipe Entonces como Se parecían tanto Él podía fácilmente Haberla convencido De que Pues tuvieran algo ¿No? Porque pues Era tan parecido a él Pudo haberla engañado Que era él Pudo haberla A lo mejor No sé Este Dicho Pues sí Nos parecemos ¿Qué onda? Pero sin embargo Dice aquí Hubiera podido también ser El amante de la reina Pero su lealdad Sin embargo Era lo más importante Y así fue Como se ganó La inmortalidad Inmortalidad Convirtiéndose En el mejor amigo Del rey Por su lealdad Y su amistad O sea que Él Como él Decidió ser leal A esa amistad Decidió Este A no hacer eso No traicionarlo Con su mujer Con su reina Pues entonces Él decide Este Él viene el rey O el príncipe Y dice así como que Wow O sea eres un amigo De verdad ¿Sabes qué? Te has ganado La inmortalidad Y te has ganado Toda mi confianza Y vamos a ser Mejores amigos Para siempre Bueno no sé Si con esas palabras Les digo Pero algo así Pero este Siento yo que está Está muy bonita Esa historia La verdad es que La amistad es así La amistad O la amistad debe de ser así Lealdad Cariño Lealdad Esa es la palabra La mejor palabra Porque si La lealdad Y la amistad Son el tesoro Más grande Que podamos tener Porque yo sé que A veces decimos Yo no necesito de nadie Pero todos en algún momento Necesitamos de alguien Y no todos tenemos familia O inclusive Habemos quienes tenemos familia Y sin embargo Contamos más con nuestros amigos Que con la familia Y desgraciadamente Así es No que deba ser así Pero hay veces Que así es Entonces es todo Ahora sí que todos Necesitamos de alguien Y qué mejor que tener amigos A los que acudir Como si fueran Tu familia Como si Sabes bien Que dices tú Soy leal a ti Tú eres leal a mí Entonces este Es bien bonito Es bien bonito Tener a mis horas Así les digo Yo tengo Tengo la fortuna De tener amigas Con las que he convivido Pues desde siempre Y las quiero tanto Y pues también Sé y siento que me quieren Entonces sí Piwil es lo que representa Les digo La lealtad La amistad Los lazos afectivos Y bueno pues Yo ya lo tengo eso Pero sin embargo Si él me puede ayudar A conservarlo Pues qué mejor ¿Verdad? Obviamente él no lo va a hacer Todo solo Porque luego también Hay que ponernos A pensar Y darnos cuenta Siempre lo he dicho Los elfos Son Yo los veo Como un amuleto Yo los veo Como un amuleto Y Y a lo mejor Digo yo A lo mejor Me pueden ayudar En algo Y qué padre Pero no voy a dejar Que el muñeco Haga todo solo Obviamente Este Si yo trato mal A mis amigas No voy a esperar Que porque lo tengo A él Mis amigas Me van a hacer leales Toda la vida O sea Es a lo que me refiero O sea Depende de cómo Cómo tú seas Y todo lo que hagas O por ejemplo También vamos a decir Dagda Si tú dices Ay Dagda Quiero ganarme la lotería Y no porque tengas A Dagda Te la vas a ganar O sea Si no trabajas No comes Básicamente Entonces Este Yo siento que son un amuleto Sin embargo Nosotros Ahora sí que Tienes que ayudarte También tú solo Y Pero qué padre Que esa es la representación De la amistad para mí Y por eso es que yo Quería este piwee Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like A lo mejor no aprendieron Mucho con este video Pero sí quise compartirles Que ya tengo apoyo Y que estoy bien contenta Y pues lo que representa Para mí Pero bueno Mis hermosos Los quiero Y hasta la próxima Bye Mis hermosos